Aquel reloj de arena cubierto de polvo Igual que la vida es frágil y también tiene un fin Con la llegada de mi más grande último error Esto es lo único que puedo decirte yo Puedo sentir el fuerte viento una y otra vez Como lleva un gran dolor me parece aterrador Se siente como desgarra ahora mi corazón Despertando una chispa que se vuelve valor He nacido en un tiempo en que todo se ve raro Y nada será en vano A pesar de la mucha sangre que se ha derramado Refleja la convicción de lo que anhelamos Aunque llegue a tener miedo No esperaría que sea mi final Prefiero arriesgar todo Para que al menos mi vida tenga sentido al fin Incluso si este llega a ser mi cruel final Y el mundo se aproxima pronto a terminar la vida La desesperación puede ser quemada para que se vuelvan cenizadas Los engranajes de la vida empiezan a rugir No mires hacia atrás los recuerdos te harán sufrir Mientras avanzo seguiré buscando aquella llama de vida No mires hacia atrás los recuerdos te harán sufrir No mires hacia atrás los recuerdos te harán sufrir Gracias por ver el video.